GH Duo, Kiko Rivera, sin palabras tras recibir el apoyo de Mila Chiménez para ganar el Realty. Diferentes celebrities mandaron tuits de apoyo a los finalistas del programa. Como cada domingo, los concursantes de GH Duo han experimentado un pequeño contacto con el exterior. Los habitantes de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra han recibido algunos tuits de los espectadores del programa. Pero, en esta ocasión, los autores de dichos mensajes no eran meros televidentes, sino otras celebrities enganchadas también al Realty Show. Sin duda, el mensaje más llamativo ha sido el enviado por Mila Chiménez. La colaboradora de Telecinco quiso mostrar su apoyo público a Kiko Rivera, hijo de su gran enemiga Isabel Pantoja, mi ganador, sin duda, Kiko Rivera, expresaba en el tuit, al mismo tiempo que añadía una dura crítica a Juan Miguel, es una estafa como concursante. El DJ, Anonadado, quedó sin palabras ante el apoyo de la colaboradora. El joven expresó su gratitud a la enemiga de su madre sin poder disimular su ilusión, es Mila, la que todos conocemos. Pues muchísimas gracias, es algo que no me esperaba. Se merece que cuando salga de aquí le dé un abrazo, aseguró. Sus otros compañeros también recibieron mensajes de apoyo cuyos autores llamaron la atención de los finalistas. Hugo Paz y Silvia Pantoja, otros apoyos inesperados. Entre ellos destacan los tuits de Hugo Paz, es novio de Sofía Suezkun, que se posicionó del lado de Alejandro Albalá, y Silvia Pantoja, prima de Kiko Rivera, que animó a María Jesús Ruiz a ganar el programa. El primero le aseguró a su ex enemigo que estaba haciendo un pedazo de concurso y que se había librado de una gran carga, de Sofía, seguro que a la larga te alegrarás a más no poder. El apoyo de Silvia Pantoja a María Jesús, por otro lado, no sorprendió a Kiko, que aseguró que a pesar de ser primos, no mantienen mucha relación. Llamó la atención, además, el mensaje de Joaquín Prata a Juan Miguel. El presentador le mostró su apoyo al peluquero con cierta ironía, hace más la fotosíntesis que las palabras. Se te ve poco, se te escucha menos, pero te quiero.